Bienvenidos todos a Mr. Blade Creador, muchísimas gracias por estar ahí. ¿Qué usted haría si usted encuentra una oferta como la que encontró este hombre, señores? Esto es algo increíble, increíble. Rogelio de Jesús es un hombre mexicano, mírenlo aquí donde está. Este hombre hizo una compra que dejó a más de uno sorprendido. Miren, este hombre se encontraba navegando en la página oficial de Cartiel cuando encontró una oferta de unos aretes de oro rosado en 274 pesos mexicanos. Escuchen esto. El hombre cuando mira esa oferta se sorprende de una manera increíble porque una oferta así no se había visto nunca. El hombre apresuradamente compró, no uno, compró dos pares de esos aretes en 274 pesos, un equivalente a 500 y pico de peso mexicano. La compra se procesó exitosamente. El hombre solamente está esperando la entrega. Puso la dirección donde tienen que llevárselo y todo. Perfecto. Horas más tarde, los administradores de ahí de la empresa de Cartiel se comunicaron con él diciéndole que eso se trataba de un error técnico. Que eso fue un error que en realidad esos aretes cuestan 274 mil pesos mexicanos cada uno. Oye eso y que fue un error que pusieron 274 pesos. Pero ya el hombre compró dos pares de aretes de cada uno. Ellos le dicen que le van a reembolsar el dinero que por los inconvenientes le piden disculpas y que le van a regalar una champaña. Le van a regalar además un portapasaporte por los inconvenientes. El hombre dijo que no, que él no quiere eso. Que él quiere que le hagan la entrega de los aretes que él pidió. De cuatro aretes porque fueron dos pares. De oro. Pero la empresa dice que no, que no pueden enviarle eso porque eso fue un error técnico. El hombre pasó el tiempo, pasaron horas y ya no tomaba el teléfono. Se cansaron de llamarlo y no entraba en nada. Fue a la fiscalía para poner la querella de eso que estaba pasando. Hay una ley que dice, bueno, en México, no sé si aquí estará esa misma ley en este país, que cuando una empresa en su página oficial pone un precio de un artículo y lo compran en línea, tiene que entregarlo. Entonces el hombre supo aprovechar muy bien esa oferta. Al hombre le cayó el pueblo encima, diciéndole aprovechado, muerto de hambre, vividor. Pero él dice que a él no le importa eso. Que él no fue quien contrató a esa persona que cometió ese error. Que si hubiese sido un anciano en un ventorrillo, en un cormadito que le devuelve de más, él podría devolvérselo. Pero que eso es una empresa millonaria y que a él no le importa. No le interesa que haya sido un error. Que él compró y tienen que cumplirle con lo que él compró. Miren aquí esta foto. Mírenla bien. Vamos a analizarla. Vean. Porque le voy a explicar más adelante lo que pasó aquí en este caso. Mírenlo aquí. Esos son los aretes que él pidió. Mírenlo aquí. Se ven bien. Con su envase para guardarlo y todo. Mírenlo ahí. Mírenlo aquí. Dice Cartier. Ahí vemos un par. En esta otra foto aquí hay otro par más. Ahora. ¿Por qué esta foto él la tomó? Vamos a ponerle el video ahora también de cuando él lo recibió. Después que se cansaron de dar vuelta para acá, para allá. Tuvieron que hacerle la entrega de su pedido, señores. Al hombre. Miren esto. Aquí él está recibiendo los aretes. Miren eso. Porque, señores. Miren qué es lo que pasa. El hombre tenía todo grabado. El hombre le tiró fotos a todo de su compra. Y además que en la página principal, en la página de ellos. Quedó pendiente el envío que no podían cancelarlo. No podían cancelarlo. Entonces ya él tenía evidencia además de que la compra estaba registrada a su nombre. Pagó. Él grabó todo lo que lo paso que hizo. Todo estaba ahí. Él tenía evidencia de que había comprado eso. Entonces, si no le envían lo que él compró, lo están engañando a él. Y de ese argumento fue que él se agarró diciéndole que ellos lo estaban estafando a él. Oye eso. Cuando él compró los aretes a precio dado, como quien dice. Él dijo que era él que lo estaban estafando porque no querían hacerle el envío. Entonces, no hubo más remedio, señores, que entregarle los aretes. Muchas personas están a favor. Otros están en contra. Muchas personas le dicen que es lo que es. Es un aprovechado. Que se aprovechó de un error que hubo ahí en esa empresa. Pero a él no le importa eso. Señores, miren. El hombre se llevó una fortuna de más de medio millón de pesos mexicanos. Que son muchos dólares. Muchos miles de dólares tiene el hombre en su mano. Por un error. Ahora, ¿qué haría usted en ese caso? ¿Qué haría usted si usted encuentra una oferta así y muchas personas? O sea, si usted encuentra una oferta así y después le dicen que es un error. Recuerden lo que pasó aquí en el metro. Que un hombre, un oficial se encontró. Me parece que fueron 400 mil o 300 mil pesos y él lo devolvió. Y él lo encontró y nadie lo vio. Bueno, hay cámara ahí. Pero él lo encontró y lo devolvió, señores. Es diferente, muy diferente a tú comprar algo en línea. Que es un error. Es diferente porque tú ver el dinero ahí, que tú lo encontraste. Tiene más sentido, un ejemplo, digo yo, que tú encuentres un dinero y tú lo quieras para ti. Porque tú lo encontraste ahí tirado. Pero él compró, señores. Él lo compró. Y ahí, señores, esa gente no tuvieron más remedio que entregarle esos aretes. Dos pares de arete. Cuatro aretes de oro, señores. Increíble, increíble. Gracias por estar aquí. Bendiciones para cada uno de ustedes. ¿Qué haría usted? Deje ahí en los comentarios. ¿Qué haría usted en este caso? Increíble, señores. ¿Qué haría usted en este caso? ¿Qué haría usted en este caso?